Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita El chivar o canelón hizo un juramento ayer Si lo consigue un querer se tira en el malecón El chivar o canelón hizo un juramento ayer Si lo consigue un querer se tira en el malecón Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Sangre azul lleva en sus venas El chivar o canelón Y para no amarga sus penas se ha tomado un palo de ron Sangre azul lleva en sus venas el chivar o canelón Y para no amarga sus penas se ha tomado un palo de ron Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Cantando con alegría, cantando con emoción Ha venido al chivar o canelón alegrando el parrando Cantando con alegría, cantando con emoción Ha venido al chivar o canelón alegrando el parrando Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita Allá va el chivar o canelón con su levita Portavimas y la rita ha causado sensación Vino nuestra región por amor a Ocetita